Coizumi, él es director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué tal, señor Yamazaki? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lamentando este terrible accidente, este evento. Sin duda, sin duda, porque definitivamente, bueno, solo las imágenes nos estremecen, ¿no? Lo que ha sucedido en esta parte del país, en la región La Libertad, en el centro poblado, retamas, ¿no? Con tantas personas de por medio y viviendas también que han sido arrasadas. ¿Cuál es el panorama o qué información tienen ustedes a esta hora de la tarde de lo que ha ocurrido, por favor? Bueno, aún cuando ya han transcurrido más de seis horas desde que sucedió el evento, aproximadamente seis horas desde que ha sucedido el evento, no hemos podido todavía actualizar más la información. Los datos que tenemos creo que ya se han recogido por otros medios. Quince personas atrapadas, tres personas rescatadas, quince viviendas destruidas. Pero esto es un dato muy preliminar, porque todavía no se ha podido realizar adecuadamente el proceso de evaluación de daños. Es muy complicado. Había cuenta que esto ha sido un derrumbe que ha sepultado muchas viviendas y la labor ahora más que nunca está centrada básicamente en tratar de ayudar a la población que pueda encontrarse con vida. ¿Qué es lo que impide que finalmente se pueda desarrollar este trabajo de identificación o de establecimiento del número de víctimas o de viviendas afectadas? ¿Qué es lo que impide? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Bueno, porque todo está sepultado. Entonces tiene que haber maquinaria para poder remover los escombros y poder ver qué cosa es lo que hay abajo. Eso por un lado. Por otro, la dificultad de llegar a este lugar son aproximadamente ocho o nueve horas por vía terrestre de los cuerpos de rescate o las unidades de rescate especializadas de la policía, del ejército y de la fuerza de cuerpos de bomberos, si no me equivoco, que están llegando a la zona. Y por otro lado, resaltar también la ayuda que están proporcionando las mineras. Tenemos información de que la minera Minera Horizonte, la minera Origena Marza y la minera Poderosa están poniendo todos sus medios en maquinaria a disposición para apoyar las labores de remoción de escombros y de rescate a las personas que puedan estar sepultadas. ¿La municipalidad del distrito de Esparcoy no cuenta con maquinarias? No tiene las maquinarias suficientes. Claro, no tiene las maquinarias suficientes. Es insuficiente, obviamente, por la dimensión del derrumbe de que solamente con las maquinarias que dispone se puedan ejecutar. Es por eso que las tres mineras que he mencionado están apoyando, inclusive están apoyando con vuelos desde Lima hasta Trujillo, para luego poder hacer el puente aéreo. Y más o menos evaluando la situación, o por lo menos los reportes que han llegado de ese lugar, ¿se puede determinar si el deslizamiento de tierra ha sido producto de las lluvias? ¿Qué evaluación se ha hecho respecto a los orígenes de esta tragedia? Bueno, lo más probable es que sea a causa de las lluvias, porque es una zona que no es nueva. Es una zona que continuamente ocurre en este tipo de derrumbes y deslizamientos. Ya ha ocurrido en otros años, el año pasado, este año en febrero, el año pasado en octubre, ya han habido viviendas que se han derrumbado a causa de las lluvias intensas que han socavado las bases de sus viviendas y se han derrumbado. En el año 2019 hay un informe técnico del Ingemet, que nos ha hecho llegar inclusive en su repositorio. Hemos encontrado esto, peligros geológicos por viviendas en masa en varias provincias, dentro de esas está considerado el sector de retama. Ya había una recomendación para reubicar a la población e impedir la expansión urbana en dicho lugar. Hemos visto las imágenes, viviendas de material noble, de hasta tres o cuatro pisos por lo menos. O sea, no estamos hablando de viviendas que se hayan asentado en poco tiempo. O sea, estas viviendas han tenido ya un tiempo, en realidad. Y el informe que usted señala trata del 2019, por lo menos. O sea, no se ha estado haciendo un trabajo de fiscalización ni de seguimiento frente al levantamiento de viviendas en esa zona que usted señala, que según el informe técnico del Ingemet, que usted ha mencionado, pues ya advertía sobre el peligro de estas construcciones. En el año 2009. 2009. O sea, hace tres años. Con mayor razón todavía, 2009. Ocurrió un desastre. Ocurrió un desastre en esa zona. No podríamos precisar si es exactamente el mismo lugar. Han viajado un equipo de Ingemet para hacer la evaluación correspondiente. Pero en aquella oportunidad fallecieron nueve personas. Y veinticinco personas damnificadas y ciento cincuenta afectadas. No podríamos precisar si es el mismo lugar donde ha ocurrido ahora el desastre. Pero toda esa zona es propensa a caída de rocas. Claro, pero digamos que viendo las imágenes que observamos en la pantalla, y estamos seguros que usted también ha visto las imágenes que se han viralizado de los deslizamientos, estamos hablando de una zona, digamos que ha sido, ¿cómo decirlo?, excavada para poder ir avanzando en los asentamientos de vivienda, de construcción de viviendas. O sea, a simple vista tampoco, así no hayan habido informes técnicos, en fin. ¿Era bien riesgoso construir en esos terrenos? Sí, así es. No podríamos precisar si es que han estado excavando o no. No, no, lo cierto, lo que usted dice es correcto. O sea, construir en laderas o en medio de quebradas es muy riesgoso. Y como le decía, en este informe del 2009, ya el Ingemet había recomendado de que no se ocupen estos lugares. Entonces, hace 13 años. Pero creo que en este momento, no es el momento de buscar culpables. Esto ya se verá más adelante. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para poder ayudar a la población, a las personas que puedan estar sepultadas y apoyar las gestiones o la labor de busque y rescate que están haciendo tanto las fuerzas. Claro, claro. No hay un ánimo definitivamente de contradecirlo, ni mucho menos, ¿no? Pero, más bien, creo que sí es el momento de buscar responsables porque ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho lo que se debió haber hecho y lamentablemente suceden cosas como las que estamos observando, ¿no? Ojalá que no sea así, pero lamentablemente hay vidas de por medio y definitivamente, como usted señala, las condiciones, ya sea por la lejanía del lugar, ya sea por la maquinaria, ya sea por las condiciones climáticas, lluvias, en fin, van a ser complicado el trabajo que se tenga que hacer de rescate o identificación de las afectaciones que se han producido en este caso. Señor Yamazaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esta información. Vamos a estar al pendiente, seguramente con usted, ojalá que nos pueda permitir nuevamente conversar para tener una actualización de los datos respecto a esta tragedia que ha ocurrido en el centro poblado Retamas, en el distrito de Parcoy, en la región La Libertad.